Música Este 25, 26 y 27 de septiembre en la Universidad Nacional de Río Cuarto se realizará el decimoprimero Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. El sexto coloquio binacional Argentina-Brasil de Comunicación y la octava Expocom. Si te interesa participar podés presentar tus trabajos. Para el coloquio binacional tenés tiempo hasta el 31 de mayo. Para la ENACOM tenés tiempo hasta el 30 de junio. Y si te interesa participar presentando tus trabajos en la Expocom tenés tiempo hasta el 30 de agosto. Música